Muy buenas de nuevo a todos los seguidores de la saga Imperium, en especial a los jugadores de Imperium 3. Otra vez aquí, otra partida más de la final del torneo comité entre Othorus y Gladiador. Othorus Roma Imperial y Gladiador Roma Republica. Victoria para Othorus de nuevo, una idea increíble, porque parecía que pintaba muy bien para Gladiador. Y esto pone a la eliminatoria en un 3 contra 2. La verdad es que en esa partida se dio un Othorus utilizando a los Imperiales de manera más o menos clásica. Bueno, eso sí, he utilizado mucho los caballos, tanto los equites como los teutones, y eso en ambos. Y peleando sobre todo objetos y ruinas. Como ya os digo, parecía que iba a ganar Gladiador, pero es increíble como Othorus le dio vuelta a esta partida. Lo interesante de todo esto es, pues bueno, ver la repetición que hizo cada uno, y así aprender un poco de sus fallos y de sus virtudes. Entonces nada, vamos a ello. Repetición es de Othorus, acaba de pasar, entonces por eso empezamos en su foro. El es Imperial, entonces vamos a sacarlo de la mejora de juegos de circo para luego comprar el florecer académico militar. Y por su parte, lo que hace Gladiador es con Republicanos, vamos a comprar juegos de circo, sacar héroes, comprar jinetes. Y sacar jinetes y con carros de comida también para explorar. Con juegos de circo, con una nueva actualización, creo que fue la 1 y 92, los Republicanos héroes, Republicanos salían a nivel 4. Entonces ahora salían a nivel 4, y continentes X y T's al 1, explorando. Y aquí como veis ya, en la ruina hay una piedra de fuego, pero aquí también hay otra. Y aquí hay otra, aquí está Zona de la Victoria, aquí hay una Zeta, Aguaz, Aguaz. Y bueno, ahí están intercambiándose un poquillo, aquí hay otra Zeta, impresiones, ¿no? Bueno, al principio pues, al minuto yo, entonces ya ha salido el primer héroe. Y aquí hace lo propio, pues también Gladiador acaba de conseguir la bola a esta. Esta, está claro que no la he visto siquiera. La exploraba, eh, teniendo la tontería, es curioso que no la he visto. Eso que pasa, eh, recordemos que estas son partidas con niebla de guerra y que no se van a llevar. Y entonces hay que explorar y quitar la niebla antes de poder, eh, ver lo que hay debajo de esta niebla. Y como veis, pues, a esa ruina no la he visto todavía en Gladiador. Estoy explorando con caballos Gladiador. Y el Zorus, pues, lo que vas, apuesta por... Héroes, nivel 12. Y con carros de comida para explorar. 4, hola. Corriendo a dar, a pelear ese tonto. Con ese héroe, dando hierbas curativas para que se pueda dar héroes. Deja mantener... El cuadro más 6 de defensa. Bueno, tenemos que aguante. Acabo de usar la... Que va a ser curativa. Y en ese momento es cuando envía... Esos jinetes. Para vincular ese héroe. Ya tiene prácticamente nivel... 8. Exactamente. no tiene dinero para la nobleza, pero lo que quiere, lo quita, o sea, pica eso, para quitar ese noto final. Por lo tanto, aquí vemos como Ozorus, en la ruina esta, se va a llevar a segunda piedra. Muy importante, utilizar dos elves, dos piedras, y pelear los tetones que por ahí en el mapa con los elves, incluso molestar a las unidades de gladiador. Como veis, el mapa pinta muy muy bien, muy bien para el gladiador, tiene todas esas aldeas, tiene el primer tetón, está enviando comida para conseguir más tetones. Tiene un héroe más ahí, otro héroe. Al principio, parece ser que usa un héroe, de momento, con otro plan, el otro lo tiene ahí, en el... Lo acaba de sacar, pero todavía no está nada. Mientras tanto, aquí, pues tenemos a Ozorus, tres héroes, peleando el teutón, dos con bola, y no acaba de soltar, pero simplemente irá a un objeto. Mientras tanto, aquí tenemos a Adiador peleándose. Como veis, ya, el doce. No ha comprado una huleza. Aquí está enviando a Ozorus. Este héroe, supongo que para... Parece que se lo ha llevado. Si veis, dos superioridad defensiva y seis de marcha forzada para este héroe. Tenemos... Este héroe, dos de superioridad defensiva, dos de marcha forzada y tres de superioridad ofensiva. No, que nos siga. Eh... Intentando quitar esos carros de comida que le permiten Ben a Gladiador. Cuando sale la ruina... La ruina todavía es minuto nueve... Todavía faltan unos cuantos minutos... Pero ya han colocado ahí el héroe. Oh, hay un tesoro. No son muy importantes, sobre todo esto. No, de verdad, el juego... Bueno, se llama como multa en el argot. Esto es la bola, ¿no? Bueno, aquí se ve que nadie ha visto todavía esa agua curativa. Está por aquí. Y está llevando ese héroe hacia ese héroe. El salvador, 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 nivel 8. Como veis, la táctica es usar jinetes de momento. En el caso de... Autorux, de momento está invirtiendo. Y en el caso de gladiador, de momento... Acabe de matar uno de los héroes de Ozorux. Lo ha quitado bastante mal para Ozorux. Todas las que me han puesto a dar por gladiador. Y Ozorux, en principio, solo... Con dos héroes. Con tres, con dos héroes con bola, pido de fuego. Y poco más. Acaba de invertir en un héroe. Un partido. En el momento no tienen... No han comprado nada. Caballería. Y aquí sigue... Ladeador. Peleando... El tributón. Lo que pasa que... Con toda seguridad... Ozorux ya es consciente de que... Este tributón... Este tributón. 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 Como veis. Acaba de neutralizar. Este tributón. Ozorux. Y... Minuto doce. Esta a punto ya de salir. La roguina. Al principio. Y ahí. Otra vez. Estaba peleando. Estaba peleando. Estaba peleando. Mata. A la héroe. Con el cuernos a la victoria. Estos. Estos. Jinetes. Están siendo enviados. Hacia. El puente. Este E. El. 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 Esto. La numerica. No tiene. No tiene. Prácticamente. Nada. Aquí. Ya. El. 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 Empatía. El. Cabilitar. El. El. La. El. 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 Y concentrado en comprar caballería. No se molesta, se han subido al nivel 1. Visto si en minuto 15, cualquiera diría que el adiós tenía todas las de ganar. Tenía toda esta zona de mapa. Y, fijaos ahora, controla esta ruina, que acaba de verla y está consiguiendo nuestra ruina. Añade 5 niveles al poseedor. Por lo tanto, aquí, bueno, el Azorius controla las setas y los terrenes también. Agua en agua. Está bastante, bastante bien. Aquí uno y aquí nivel 23. En teoría, nivel 23, 8 de superioridad defensiva, 9 de superioridad ofensiva, 2 de velocidad. Y aquí, al Azorius, 10 de superioridad defensiva, 5 de ofensiva y 7 de marcha. Aún así, son dos ejércitos contra un ejército. Y tiene toda la pinta de pintar muy bien, muy bien, muy bien para... Tiene otra lápida aquí, y otra lápida aquí. Increíble que no los estén usando. Se nota que no los han visto bien. Ahí en Gladiador tuvo los fallos. Es más fallo de Gladiador que de Azorius porque... Digamos que el Azorius, esta redistribución de la montaña, esta... Le es más fácil a Azorius no verlo. Vale, sin embargo, la validación es más fácil que el carro pase por aquí o por aquí. Bueno, ahí ya veis que sigue Gladiador controlando bastante el mapa. Azorius sólo tiene un ejército. Va comiendo las setas, se va pillando por aquí. Aquí está controlando este setero. Controla también ese campamento de tutón, que veis que no lo está usando. No le presta demasiada atención. Ahí ya busca confrontación. Cometió el error de Gladiador. Tratarle cara cuando... Tenía más de aguas que... De Azorius que Gladiador. Y bueno, ahí veis que el que ha perdido más ha sido Gladiador. En principio, una vez más importante esa pérdida porque... Como ya os digo, sólo tiene un ejército de Azorius. Y Gladiador rápidamente ha repuesto esas unidades que controla el teutón. Sigue deteniendo otro ejército. Y sigue reponiendo a Azorius. Esas. Esos equites. Nivel 4. Hemos hecho la mejora aquí. Para sacar agonidades. Nivel 12. Hemos hecho todas las mejores. Para sacar agonidades. Nivel 12. Ahora sus jinetes son mucho más fuertes que los jinetes de Gladiador. Como veis, no se ha molestado ni siquiera en... Ah. Ya está disponible. Sólo de cara siquiera puede importar caballos. Nivel 12. Esos están parejos. No es nivel 12. Especialmente nivel 12 porque han comprado ya nobleza. Gladiador ha comprado nobleza. Especialmente no logramos. Y importar caballos. Que le permite secar jinetes nivel 10. Más nobleza del 12. Bueno, aquí veis que el mapa controla muy bien Gladiador. Todo indica que hay dos ejércitos. Aquí está. Aquí hay un segundo ejército. Voy a intentar utilizar un segundo ejército. Ozalus. Nivel 19. Curioso, si... Con estos detallitos... Mirad. Si Gladiador lo hubiera metido en estas aldeas... Algo de población... Normalmente esos jinetes hubieran muerto... Ahí vemos como, yo creo que estoy contra el nivel 19, poco puede hacer la 19 encima con el kit este alto nivel. Pero bueno, ahí a su atento gladiador quiso huir a Ozorus. Como veis, bueno pues nada, Ozorus ahí lo está pasando bastante mal. Voy a controlar este mapa, podría haber hecho ya perfectamente tributos. No ha hecho tributos, considero que no le hacía falta. Veis, no ha hecho tributos. Y ahí, bueno, se está utilizando los cuartines de oro. Uno, dos, tres, cuartines de oro. Un momento. Y utilizando los marqueros tributones para... Utilizados como ejército principal. Tiene superioridad. Y bueno, aquí ya empieza Ozorus. Ahora aumenta sus efectivas también. Tenemos otra batalla. Curiosamente, está perdiendo más unidades. Gladiador, ¿qué otro? De hecho, lo está haciendo huir. Porque la calidad de sus equices... Sus unidades al fin y al cabo es superior. Ahí, si hubiera controlado un pequeño mejor las aguas. Gladiador. Lo hubiera ayudado muchísimo muchísimo. Aquí tiene un agua. Y estas aguas no las ha visto ninguno de las dos, por lo que parece. El setero sí. El setero sí. El setero lo controla muy bien. Otro setero aquí. Ozorus. Controla este setero y este setero. De momento. Curiosamente, es curioso que el gladiador haya olvidado este setero tan importante. Y Ozorus está peleando. Este es el tot. Intenta neutralizarlo por todos los medios. Y por lo menos está manteniendo ocupado a gladiador. Mientras tanto... Bueno... Con eso va subiendo, como veis. Lo entiendo ya. Bola. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Me przepad. Ahí lo lleva. Hierro principal de Ozorus. Y Hierro secundario es nivel 12 de la aeba. ya veis la diferencia como intenta Ozoru en sus fortines de oro meter unidades en este caso guerreros con maza para que le sea mucho más difícil conquistar ese fortín y eso le diferencia con respecto a gladiador no, de momento no está utilizando ninguna unidad ni aldeanos ni mazas para proteger esas unidades curioso yo creo que está la sensación de que el gladiador no está jugando a gusto está en cierta inseguridad porque es un fallo que un jugador de la calidad de gladiador no es normal que la pero claro, ya había jugado la partida anterior ejercicios versus ejercicios la verdad es que Ozoru si bien ciertamente que el mapa le favoreció ganó con bastante contundencia y eso ha medido bastante pues la seguridad de de gladiador por lo que parece sin embargo en esta partida todo pintaba muy bien para gladiador no lo entiendo muy bien porque estaba tan nervioso debería de estar claro nivel 22 ya es el héroe secundario mientras que gladiador solo tiene un héroe alto pero estos son héroes nivel 12 si, si nivel 12 ya está sin embargo pues el gladiador tiene dos héroes nivel nivel alto tienes el mismo nivel que gladiador pero la diferencia de que gladiador tiene un nivel alto gracias a los que se acaba ahí Ozoru tiene nivel 28 sin 10 se acaba ahí lo cual puede meterle más características especiales a su héroe por ejemplo tiene aquí más 10 superioridad ofensiva más 10 superioridad defensiva 7 más aflazada más triángpulto etc mientras que al mismo nivel no le puede meter esas características porque los dientes solo te da nivel no te da la posibilidad de poder meterle estos puntos de características como veis su ejército es inferior en ese aspecto campo tiene 10 superioridad ofensiva y solo 8 superioridad defensiva sobre papel la calidad de las unidades de Zorus es superior y el problema principal que es que ahora mismo se ve agladiador es que no controla las aguas no controla las aguas y no tiene ninguna unidad que lleve objetos ni agua y ahí estamos viendo como poco a poco Zorus ya tiene 3 ejércitos eso es la verdad es que Zorus es muy bueno controlando más de un ejército es muy bueno controlando más de un ejército ahí creo que le saca la ventaja claramente a gladiador mira el momento que controla más de un ejército Zorus es y es tiene una gran capacidad de concentración usando más de un ejército y ya veis como está robado el terreno hasta el minuto 25 o así el mapa era prácticamente de gladiador y ahora como veis ya por fin pero si os fijáis el gladiador no usa ni aldeanos ni por ejemplo mazas usa sus propias unidades y lo que debería intentar hacer es utilizar aldeanos o unidades incluso sueltas para proteger todos esos fortines y debería hacerlo ahora ahora que puede que todavía tiene superioridad numérica y no como está ocurriendo ahora que veis nivel nivel 14 y acaba de molestar ahí en el campamento acaba de ver nada si hubiera tenido aldeanos hubiera matado a ahora se mete pero azor es muy atento y se da cuenta enseguida y mueve esa sonora y mientras tanto su héroe principal ya nivel 30 fijaos es nivel 30 solo con el héroe y una bola y ya está mientras tanto aquí todavía es nivel 28 acaba de control con fijaos por fin control alguna seta pero el que está al acecho de todas las setas principalmente es ozorus aunque sí que es cierto que ahí ha estado bastante suerte y sigue dejándose el agua ahí es increíble voy a haber cogido ese agua pero estaba concentrándose más en en darle la seta al héroe que indudablemente le hace falta la verdad es que es fácil volar aquí analizar la partida pero en una partida tienes que estar en muchas cosas y es complicado es complicado estar en todo una partida y ahí veis que el que es capaz de gestionar muchas cosas de del mapa es el final el que puede ganar fijaos ahí acaba de perder esos ese aclutamiento que la había venido muy bien a esos torreros para hay otra batalla parece que la está ganando en ese momento sí que la ha ganado gladiador y bueno ahí de momento ninguno se acaba hay una gema atento a eso voy a hablar ahí está se acaba de la cuenta de la gema o cerrus encima ahí tiene buenos a la victoria y aquí los anillos no se ha percatado todavía aquí está ahí se ve claramente quién es el jugador que más capacidad de control tiene por ejemplo que tenía esta aldea que no la estaba poniendo en funcionamiento si ya tenía 2000 de oro acaba de conseguir esa aldea y ahora simplemente está enviando la comida que tampoco se ha dado cuenta que estaban esos jinetes pero por lo menos la había puesto a funcionar no 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 voy a intentar otra vez es un su héroe secundario con el 23 bastante alto pero no es rival a el héroe nivel 30 ahí como veis está bien posicionado para coger las setas debería verla en cualquier momento Azorus ahí tiene otro setero también controlándolo así es como sube realmente el héroe Azorus ahí como veis está comiendo el seto de las setas pero minuto 40 con un héroe con gema ahora mismo está nivelado la partida porque tiene los dos ese mismo el mismo número de efectivos en realidad tampoco se puede decir que esté nivelado ya porque a niveles de héroes está claro que Azorus tiene ventaja tiene un héroe nivel 30 y volando al héroe principal de 30-31 más o menos del gladiador pero su héroe secundario el de Azorus es nivel 23 mientras que el resto de héroes de gladiador es nivel 12 eso marca mucho la diferencia y ahora ya simplemente como veis sacando más y más y más jinetes los dos están invirtiendo pero la igualdad del número de fuerzas hay que marcar la diferencia es los que tienen los héroes en este caso fijaos quien ha ganado esa batalla ahora mismo ahora mismo en este momento Azorus consigue la supervivenidad numérica y la cara de dar una vuelta a la partida mata una gema que permite subir 10.000 ahí el gladiador intenta desesperadamente desaborar neutralizar ese ataque y es imposible y ahí es cuando el gladiador se da cuenta de que no tiene absolutamente nada que hacer ha perdido la ventaja y prefiere no perder más el tiempo y rendirse en la partida en 44 minutos prácticamente 40 minutos también la verdad la verdad es que estas partidas de las finales son muy rápidas muy muy rápidas y se les sobran pues nada 40 minutos escasos y muy bueno al favor de nuevo la verdad es que al principio el gladiador parecía que era su vida la partida no supo mantener esa ventaja que tuvo inicialmente le vi un poco rápido le vi rápido pero no demasiado concentrado porque despidó por ejemplo esas dos lápidas de aquí arriba completamente tanto el gladiador como Zorus la diferencia es que Zorus digamos que tenía estas montañas que cuando tú exploras pues es más fácil que al tener esta barrera no la no explore bien sin embargo ese problema no lo tenía tanto el gladiador podía haber explorado mejor teniendo aquí unidades esa zona normal de cualquier manera pues bueno al final se impuso ciertamente un poco la suerte pero sobre todo la capacidad de concentración hay que reconocer que Zorus tiene una capacidad de concentración muy elevada y tiene un ritmo rápido de partida no pierde la concentración no pierde los nervios no se echan todo ante la superioridad de el gladiador que tuvo los primeros 25 minutos de partida y en nada en cuestión de 25 minutos exactos le dio la vuelta a la partida como veis ya tenía la mitad del mapa y ya tenía más unidades que el gladiador así que nada ahora están 3 a 2 para Zorus están ya puntitos puntitos de acabar el torneo son el mejor a 7 llevan 5 partidas o sea que como mucho quedan 2 entonces la próxima partida podría ser la definitiva si la gana a Zorus o el desempate si es el caso que la gana al gladiador y pues nada hasta aquí la partida comentada espero que os haya gustado si os ha gustado pues darle al me gusta dedito arriba y suscribiros ¿vale? y nada espero veros en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!